Primera etapa de alta montaña donde se espera que los favoritos al título se muevan y empiecen a sacar diferencias. Con la clasificación general muy ajustada en la parte alta hoy es el día para que quienes estén interesados en ganar la carrera hagan algún tipo de ataque y muestren sus verdaderas intenciones. Favoritos para el día de hoy Alejandro Valverde, Simon Yates, Nairo Quintana, Richard Carapaz y Joao Almeida. De hecho quien está obligado a recortar es el británico Yates, pues en la jornada anterior perdió más de 30 segundos y esas diferencias aunque pequeñas pueden ser determinantes en una carrera tan corta como esta. Además del retraso de Yates hay que destacar al noruego Jonas Hiderberg, quien se ha puesto la camiseta de líder aprovechando las fugas y unificando en cada uno de los sprints. También el abandono de Richie Porte subcampeón el año anterior y las múltiples caídas que se presentaron en la jornada, que milagrosamente no dejaron a ningún ciclista con lesiones de consideración teniendo en cuenta lo aparatosas que fueron. Mikhail Kwiatkowski de Linnaeus no toma la partida esta mañana debido a una infección, y sumado a la deserción de Richie Porte dejan al equipo con solo 4 hombres de soporte para Carapaz y Sivakov, los dos mejores colocados en la general. Hoy salimos desde la ciudad de Perpiñan en Francia, y tendremos un recorrido de 162 kilómetros con dos premios de primera categoría y un par de sprints bonificables, para luego rematar la etapa en un ascenso de 12 kilómetros que incluye el paso por Maseya al 6,4% y tras un corto descenso buscar el alto de la Molina, un pequeño muro de 1500 metros al 6%. Una fuga inicial de cuatro hombres se formó desde los primeros kilómetros. Allí viajaban los españoles Sander Okamika, Mikel Vizcarra, junto al noruego Kasper Pedersen y el italiano Sivone Petilli, quienes antes de llegar al primero de los puertos manejaban una diferencia de 8 minutos sobre el pelotón. Tom Dumoulin del Jumbo Visma se ve con problemas y tiene que bajar al auto de asistencia médica. Tras algunos instantes recibiendo apoyo ha decidido bajarse de la bicicleta y abandonar la prueba, sumándose al retiro de Fausto Maznada del quickstep. Los cuatro fugados se mantienen en su coordinado trabajo, pero a medida que pasan los puertos la renta ha bajado hasta los dos minutos al llegar a la base del ascenso previo al cierre. Es allí que el líder Bideberg ha entregado la camiseta quedándose a cola de pelotón. Su compañero Henry Van Dennavel del DSM ataca 10 de meta, logrando alcanzar a Vizcarra quien era el último hombre que venía en fuga. Bike Chain de Simon Yates se pone adelante buscando endurecer la carrera para un posible ataque de su líder. Es allí que Ben Oconnor del AG2R salta del grupo para perseguir al belga. Lo alcanza y hace en un tandem que ha tomado hasta 20 segundos de diferencia. Ahora es Jonathan Castroviejo del Ineos el que empieza a marcar el ritmo adelante. A rueda sus compañeros Carapaz y Rodriguez sostienen el esfuerzo. Ben Oconnor suelta a su casual compañero y toma la punta en solitario, empezando a marcar distancias que a 5 de meta lo tiene en 25 segundos delante del lote. Simon Yates no puede refrentar el trabajo que venía haciendo su equipo y deja el grupo. La caída del día anterior y la posterior persecución le pasaron factura, sacándolo del paquete que va a disputar la etapa y posiblemente el título. Luego viene una serie de tímidos intentos por parte de varios corredores. Hugh Carthy de Elieff acelera. Posteriormente lo hace Ilan Van Wilder y después el húngaro Walter Attila es el siguiente en moverse para ir por el australiano Oconnor. Es Guillomartan del Cofi es el que abre una pequeña luz y se mantiene por unos instantes hasta que es llevado de nuevo al grupo. Al coronar la primera parte del puerto el pequeño lote con los candidatos viene compacto. Oconnor en punta conserva los 20 de diferencia y en el descenso Marc Soler del UAE salta con la intención de unirse a la cabeza de carrera. Últimos 500 metros con duras rampas que superan el doble dígito. Definitivamente el grupo toma la decisión de ir por el australiano. Le dan alcance a Soler y se lanzan por las monificaciones. Oconnor administra la diferencia en los últimos metros y esa ventaja le ha sido suficiente para pasar primero la meta. En un espectacular remate se disputan los puestos restantes. Y allí Juan Ayuso gana el sprint frente a Nairo Quintana y Sergio Higuita llegando a 6 segundos del vencedor. Con el mismo tiempo llegan Almeida, Boat Bowles, Chicone, Johansen y Guillaume Martin y tres segundos después el grupo con Valverde, Carapaz, Iván Sosa y Santiago Huitrago. Brillante victoria de Beno Conor que tuvo la valentía de atacar desde lejos y sostener su esfuerzo durante el puerto previo, manteniendo la diferencia en el pequeño descenso y guardando energías para no ser capturado. Y destacada actuación de Nairo Quintana rematando en un sprint de montaña que no es su especialidad, así como de Sergio Higuita y los demás latinoamericanos. Pensando en la próxima etapa que también trae una alta dosis de montaña y en la que llegará seleccionado el grupo de ciclistas que va a pelear la carrera. Oconnor asume el liderato de la general, a 10 segundos le escolta Juan Ayuso seguido de Nairo Quintana a 12, Sergio Andrés Higuita es cuarto a 16 y también siguiendo el orden establecido en la etapa vienen los mismos corredores. Richard Carapaz y Alejandro Valverde se ubican a 19 segundos del líder, también con posibilidades de seguir en la pelea por esta volta a Cataluña. Este es el perfil para la siguiente etapa, 168 kilómetros y 3500 metros de desnivel positivo distribuidos en tres duros puertos de primera categoría, el primero de ellos con casi 15 kilómetros al 5%, sobre el último tercio no más de primera al 6%, tras el descenso un par de sprints en el camino y el final de la etapa en un puerto de 13 kilómetros al 6% a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Un nuevo llamado para que los escaladores se hagan presentes y planteen batalla. Gracias por ver el video y los invitamos a dejar sus favoritos en la sección de comentarios. Para todos en América y España un gran abrazo.